Está listo, a ver, lo tenemos preparado, a ver, a ver, yo creo que sí, ¿no? Bueno, arranque de la nueva temporada en Cocina Su Arco, volvemos este domingo 11 de septiembre y atentos a esta temporada porque traemos un montón de contenido nuevo que os va a servir de inspiración para vuestra futura cocina. Así que recordad, domingo 11 de septiembre tenemos una cita porque desayunamos juntos. ¡Hasta el próximo vídeo!